Eduardo Yáñez causa verdadero escándalo y controversia al hacer terribles revelaciones que promueven la violencia. Vaya respuesta la de Eduardo Yáñez, al dar su opinión del lamentable suceso que se vivió en Colorado, en donde un hombre mató a 12 personas. Cualquier opinión que demos personal, somos muy criticados, pero por ejemplo en mi país el crimen está muy elevado, entonces los ciudadanos deberíamos tener derecho a portar un arma para defender nuestras vidas, porque el caso de aquí es muy, muy elevado. Ahora, en un país donde las leyes están tan depuradas, debería estar prohibido que una sola persona tenga acceso a esa cantidad de pólvora. Y es que el actor asegura que él sí se defiende de cualquier tipo de ataque. Cuando he tenido la necesidad de pelearme se me sale el barrio y se me olvida todo lo demás. Oye, pero si no eras de barrio. Yo ahí crecí, por supuesto, yo crecí en el barrio. Pues a mí no me parece correcto la verdad lo que dijo. Yo creo que estuvo muy desatinado. Muy desatinado su comentario. Además, te voy a decir una cosa, imagínate, como dice él, él tiene antecedentes de que es un chavo violento. Sí, cómo no. O sea, de que es un chavo agresivo y de que han tenido miles de broncas así en las telenovelas y todo eso. O sea, como dice, para defenderme, o sea, alguien se le pone al brinco y sin armas, así casi se los come, ahora imagínate si portará armas. El problema no es tanto de portar un arma, si el problema es que el arma no mata por sí sola. La tiene que disparar un humano para matar a alguien. Y yo creo que fue muy desafortunado porque aquí estamos hablando de un caso en donde un loco mata a 12 personas, deja 58 heridos. Creo que no puedes tú estar inculcándole la violencia a nadie y menos en un país que tiene un problemón social del tamaño del que lo tiene en nuestro país México. Impulso, o sea, se te atravesó el microbus. Sí sacas el microbus. Se me cerró, toma, chivotbolote. No, pues.